No podrás nunca entender lo que es amar y enloquecer Los manos que queman, tus besos que empeñacan y que torturan mi razón Sé que me hace arder y que me enciende el beso de pasión Te quiero siempre así y estás clara de ti como un puñal en la carne Te adoro cuando estás y te amo mucho más cuando estás lejos de mí Tengo miedo de perderte, de pensar que no he de perderte ¿Por qué esta duda bruta? ¿Por qué la pared es sangre? Si en cada beso te sientes más allá Sin embargo, me atormento ¡Gracias!